En México durante el 2012 se registraron cerca de 37 mil muertes a causa de diferentes percances. Sin embargo, el 48% de ellas tuvieron que ver con accidentes viales, de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes. Es un área preocupante, un muerto cada media hora en la República Mexicana. La falta de cultura vial en la sociedad es uno de los principales factores de estas cifras ya sea como peatón, ciclista o automovilista. Una de las que cobra más muertes es la circular a velocidades inadecuadas. Esto no necesariamente tiene que ver con el exceso de velocidad. La velocidad inadecuada es aquella que no te permite reaccionar. Expertos señalan que algunos transeúntes no utilizan los puentes peatonales ni los marcajes en las calles para atravesar, exponiendo de esta manera su vida, sobre todo cuando la prudencia tampoco cabe en ciertos conductores. Hay atropellamientos. Uno de los problemas más graves es el peatón, que la gente todavía no tiene la conciencia de que el peatón ocupa un lugar muy especial. Debemos ser corteses. El que maneja debe tener prioridad el peatón, no el vehículo. Otro grupo vulnerable son los ciclistas. Algunos circulan con diversas medidas de seguridad, pero hay quienes no lo hacen. Incurren en, por ejemplo, subirse a las banquetas, circulan en sentidos contrarios, no respetar los semáforos y no respetar señales en general. Miles de personas entre 20 y 44 años mueren por la falta de educación vial, siendo los 31 años la punta del iceberg donde más vidas se pierden. Sandra Salazar, Azteca Noticias.